Música Lucha en relevos a dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda, el comando negro y pacto negro Y en la esquina contraria, Aragón y Astro de Plata Bienvenidos, bienvenidos amigos Estamos en una emisión más de IWRG Retro Para todos ustedes, los saluda con muchísimo gusto Big Marx Me acompaña Diego Linares Diego, estamos por comenzar esta función de 2012 ¿Qué tal Big? Un gusto estar contigo y con toda la gente que nos va a acompañar En una emisión más de IWRG Retro Listos para ver a estos cuatro gladiadores Entregarse al máximo, dejar lo mejor en el rombo de batalla Y bueno, por lo pronto el referee checando que todo estuviera correcto En cuanto a la indumentaria Y en cualquier momento esta lucha será oficial con estos cuatro estetas Es correcto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Ahí están decidiendo quién va a entrar primero Si Aragón o Astro de Plata Y del otro lado haciendo lo mismo también Pacto Negro y Comando Negro Ya también le está haciendo la cuenta de protección El referee debe de haber el hombre legal arriba del cuadrilátero Y parece ser que será Aragón el que da el paso al frente No, al final sí es Astro de Plata para enfrentar a este Pacto Negro Pacto Negro es el que vendrá por acá a enfrentar a Astro de Plata Lo hace directamente con el derribe y ahora también con el enganche Que se lo lleva con esta presión al brazo, al hombro Pero se la apaga de la misma manera el Astro de Plata Así ejerciendo presión también la palanca al brazo derecho del Pacto Negro Ahí estaban los primeros escarceos y llegan las llaves y contra llaves Astro de Plata demostrando que es un gran gladiador Y mientras tanto el castigo por parte de Pacto Negro También con este enganche tapándole muy bien las salidas Las espaldas planas con todo uno Con todo tan solo de un segundo el que se terminaba decretando Mientras tanto llega el candado al cuello de Astro de Plata Generando presión importante sobre Pacto Negro Pero también haciendo lo propio con mucha velocidad A Pacto Negro demostrando que tiene mucha, mucha sapiencia luchística Y viene con los tirantes a los brazos Ejerciendo presión importante sobre Astro de Plata Pero hasta el momento el luchador es científico Asentando con la cabeza que no se rinde Y que tiene mucho por dar en esta lucha, en esta batalla Buenos los movimientos, buena la forma de arrancarlo por parte de los dos gladiadores Van sobre las hogas buscando meter en ese tenor a Pacto Negro Pero al final quien lleva la mejor parte es Astro de Plata Movimiento de cazadora, la rana con todo uno Se levantaron las espaldas planas Ahí está solamente una palmada y ahora viene Se pone de pie tanto Astro de Plata como Pacto Negro Nuevamente el apoyo del público para ambos gladiadores Y así lo está tomando de la misma manera Pero no, no se deja el Astro de Plata El enganche, pero ahora sí me lo mandó más lejos Y es que sabes que tiene más musculatura Un poquito el físico más trabajado, más peso Este Pacto Negro Que Astro de Plata lo derriba Y vaya que plancha le acaba de dar ahí en la pierna izquierda Trata de implorarle que ya no lo haga Lo jala de la máscara, el referee le llama la atención al Astro de Plata Pero así se zafa y le mete la contrallave El Astro de Plata para ponerse ahora de pie Y así lo hace Ahí está el castigo Entonces el movimiento Astro de Plata Lo mandan sobre la lona La plancha de parte de Pacto Negro Sale rebotado también Astro de Plata hace lo propio Sale rebotado el enganche para Pacto Negro Se lleva la mejor parte del luchador científico Y también el apoyo y los aplausos de parte del público Ahí está Astro de Plata Demostrando la velocidad Demostrando todo, todo lo que tiene Y mientras tanto llega el relevo para Comando Negro Que ya aparece en el horizonte del cuadrilátero De la arena no calpan Y del otro lado Eragon Un gladiador con buenas hechuras Con mucha clase en el rombo de batalla Y ahí está Eragon para medir refuerzas Ante Comando Negro Van a buscar rápidamente la toma de referee Buscando que salga la primera llave Pero no termina siendo de esa forma Se queja Eragon De algún movimiento inadecuado con el referee Y le da la espalda a Comando Negro Que lo aprovecha para venir con un empujón Y también encararse con algunos aficionados De las primeras filas que se dieron cita En esta arena no calpan Mientras tanto viene otra vez la toma de referee Nada para nadie Se van sobre las hogas Y Eragon con este machetazo Para Comando Negro Dejándole dibujada la mano en el pecho Fuerte lo de Eragon Un luchador racio Bastante, bastante rudo En cuanto a sus hechuras A pesar de estar en el bando científico Y mientras tanto allá Comando Negro Pues también intentando hacer lo propio Viene la derribada Se va sobre la lona El movimiento sobre las extremidades inferiores De Comando Negro Buscando la rendición Pero hasta el momento El Rufián aguantando estoicamente E incluso llega Pacto Negro Para romper el castigo Y rápidamente Abandona el cuadrilátero Eragon se duele bastante En cuanto al abrazo Pero va a continuar con la lucha Si, así lo hacen Diego Linares y Big March Para todos ustedes A través de IWRG TV Recuerden seguir todas nuestras redes sociales IWRG Lucha Libre Tanto en Facebook, en Twitter Bueno, en X En Instagram También en TikTok Que tenemos muchísimo contenido Para todos ustedes Además ya se acerca El Tryout 2024 Para que estén muy al pendiente Y bueno Los jueves retro De aquí A lo que ya empiezan estos Capítulos del Tryout Y también Hasta que empiece ya La segunda Bueno, la siguiente temporada De Thursday Night Wrestling A partir de marzo Por el momento Bueno, así ejerciendo presión Al comando negro Este Eragon Este gladiador Ejerciendo ahí La palanca durísima Al brazo Se queja de esta manera El comando negro Pero lo pone otra vez de pie Con esta cruceta Hacia las piernas Lo va a levantar Lo va a levantar De que no haya dos al hilo Hasta el momento Está aguantando Y asentando con la cabeza Que no se rinde Lo termina convirtiendo En un paquete Conteo de uno Conteo de dos Dos segundos solamente Y después la plancha Y después la plancha de Eragon Para comando negro Pero no termina De manera adecuada Y después El movimiento De parte de comando negro Buscando doblegar A Eragon De manera impresionante En todo lo alto Pero al final El científico Sale Viene librado Busca la rana La consigue Conteo de uno Conteo de dos Dos segundos solamente Comando negro sale También librado Sale del túnel oscuro Que se le estaba presentando Buena lucha La que están regalando Estos dos gladiadores Si es correcto Y todavía El golpe de derecha Ahí en el pecho Para Eragon Luchadores Portentosos Luchadores que siempre Han cuidado De su físico A la fecha Eragon No ha cambiado mucho Está un poquito Más delgado Aquí en este 2012 Pero no ha cambiado mucho Y no se diga El comando negro Que posteriormente Se hizo Canis Lupus Después de un concurso Que se hizo a nivel nacional Para búsqueda Del nombre De la estrella De IWRG Y vaya que causó Revuelo Ese nombre Que hasta la fecha Tenemos La continuación Con el hijo De Canis Lupus Ahí está El paquetito La cobertura La cuenta en uno La cuenta en dos Dos palmadas Solamente Por parte del Referee Para este comando negro Y viene nuevamente No, ya no Ya no le va a perdonar Y ya no va a caer En su juego El enganche Por parte de Eragon Que sigue Tratando todavía De llevarse esta primera caída La cazadora Pero lo que está efectuando Es un castigo A los brazos Sí, buscando la rendición Y después el conteo Que llegó Tan solo a 12 segundos Porque el comando negro Logró levantar Allá los homóplatos Y mientras tanto Busca salir De esto Que le está presentando Eragon Le cuesta trabajo Le tapa muy bien La salida Eragon Y hasta en una tercera ocasión El comando negro Vuelve a generarse El tema de las espaldas planas Y ahora Eragon Mejor dicho Comando Cambiando las acciones Hacia su favor Con este movimiento Sobre Eragon Buscando la rendición Y Eragon dice Que si se rinde Así que Eragon Adiós Y viene el turno De Astro de Plata En todo lo alto Lo terminan cargando Lo mandan al fondo Del abismo Y es inminente La rendición Para Astro de Plata Se rinde No se rinde Se acabó El primero Es para Pacto Negro Y Comando Negro Ahí está La primera caída Para los rudos Ahora Con su equipo negro Por supuesto Ahí está Pacto Negro Y Comando Negro Levantando la mano En señal de victoria Los aficionados Aquí en la arena Naucalpan Por supuesto Una arena De tradición De abolengo Por supuesto Y representativa De El Estado De México No se puede hablar De Naucalpan Si no hablas De la arena Naucalpan Ahí estaba La manera En cómo se lo lleva En cómo se lo lleva Oye Qué buena llave Está haciendo El Comando Negro Vaya Vaya Luchador Ahí está El castigo A las piernas El castigo A los brazos Este Comando Negro Se llevaron Se llevaron la victoria Aprovechando la recta final Del primer capítulo Y sigue el dolor Sigue el sufrimiento Ya en un tenor Más férreo Más hostil Para Aragón A puño cerrado Y la pasada En todo lo alto De Astro de Plata O para Astro de Plata Lo terminan enterrando En la lona De Naucalpan Y todavía lo rematan Con una patada Que le acomoda La columna vertebral Y lo llevan Sobre las cuerdas Acá metiéndose En terrenos peligrosos Con Aragón Le quieren desabrochar La máscara Ya lo están haciendo Y eso es una falta De respeto Y mientras tanto Astro de Plata Lo siguen castigando En el centro Del cuadrilátero Y también Con presión Bastante fuerte Oye Qué golpes Con el puño Cerrado A Aragón Hacía la cabeza Como si fueran cocos Y está castigando A este luchador De equipo azul Y del otro lado Astro de Plata Bueno Recibiendo también Los impactos De pacto negro Ya prefiere tomar Un poco de aire A Aragón Ya lo pusieron También en la ceja Del cuadrilátero A este Astro de Plata El derechazo Que le dan Directo Al Plexusolar A Astro de Plata Han barrido Han barrido Totalmente Con los técnicos Y el cuadrilátero Mira nada más Sube Aragón Pero nada más Sube a que le den Castigos Diego Efectivamente No puede hacer mucho Y es que está en desventaja Numérica Está en el 12 Contra 1 Y así es Bastante complicado Para Aragón A pesar de que En algunos lapsos Del primer capítulo Demostró que también Tiene rudeza Que también puede luchar Pero es complicado Antepacto y comando Y ahora lo tienen Sobre las Curdas Y vienen las patadas De estos gladiadores Mandando a ver Estrellitas A Aragón Y todavía lo rematan Por allá Astro de Plata Intenta rescatar Esta es la reiteración Va y impulso Que tomaron Desde los dos esquineros Dando en el blanco Que era Aragón Y ahora es el turno De Astro de Plata Lo tienen sobre las Curdas Y primero El machetazo Dejándole dibujada La mano en el pecho A este gladiador Bastante joven Y mientras tanto Le van a repetir La dosis Allá se complementan A la perfección A pacto Y comando negro Se entienden Prácticamente Con los ojos cerrados Y no se ve Por donde Astro de Plata Pueda hacer algo En este camino Lo entierran En la lona Y lo rematan Con patadas En el rostro Oye que manera De mandarlo para afuera Y ahora Cae ahí En las primeras filas En un 2012 Que no existía La barrera de protección Y que te podía caer Un luchador encima La cachetada También que le dan A Aragón Muchísimas gracias A todos los que están Siguiendo IWRG Retro Todas las semanas Con sus comentarios Que hasta saben más Que uno Los aficionados Dicen Yo estuve presente En esa lucha Y no pasó así No fue así Y este luchador Es tal Y este luchador Hizo esto Y el otro Porque son Aficionados De hueso colorado Efectivamente Y bueno Que mejor Que los que estuvieron Presentes Den fe De lo que sucedió En aquel instante Y mientras tanto El castigo Sigue siendo Para Astro de Plata Allá entre los dos Entre Comando Y Pacto Negro No le dan Tregua No le dan espacio Lo llevan de lado a lado De polo a polo Sobre las cuerdas Doble pasada En todo lo alto Y simplemente No se ve por donde Para Astro de Plata Es el turno de Aragón Pero sigue siendo El mismo tenor La desventaja numérica El dos contra uno Y así es muy muy complicado Para los técnicos Inclusive dejándole la bosta En el rostro En el cuello Cortándole La respiración A Aragón Con una máscara Que lo cubre Completamente En cuanto al rostro Se refiere Y no tiene abertura Entonces es más complicado El tema Cuando le ponen la bota Y todavía por allá La asfixia Con la cuerda Como si fuera una guillotina Vaya dolor para Aragón Son unos rufianes Unos marrulleros Estos dos Y vaya que han dominado Absolutamente La mitad de la primera caída Y toda esta segunda caída Diego Si no hacen nada Y no se defienden Los técnicos Esto se va a ir En dos caídas Al hilo Porque parece Que no ven La manera Ni el momento De hacer algo Estos dos Mira la patada Que entra En la boca Del estómago Y ahora también El lazo al cuello Que le dan A Astro de Plata Este Pacto negro Lo van a poner De pie nuevamente Pero es para Seguir castigando Y es que no han perdido Ningún momento Ningún segundo Para estar castigando A sus rivales La patada Que le dan También así En el pecho En el brazo Ya van a sacar De nueva cuenta A este gladiador Porque híjole No se cansan De patear a uno Cuando ya meten Al otro Efectivamente Ahí está Entonces el tema Con Aragón Lo van a llevar Sobre el esquinero Prácticamente A puño cerrado Y del otro lado Astro de Plata Quieren provocar El choque de mundos A la zona De colisión Pero ahí está Pero ahí está Pero ahí está la reacción Por parte de Astro De pata Con las pinzas Y esto ha dado Un giro total Ahora sí Están de regreso Hasta parece Que me escucharon Aragón y Astro De plata Con esas tijeras Ya se van Para afuera Al cuadrilátero Y ahora regresan Los dos Dos contra uno Para lastimar Al comando negro Y ahora sí Darle una cucharada De su propio chocolate El derechazo En el pecho Lo están poniendo Parece que va a venir La periquera Y esto Dice Ah Vuelale tú Mejor compadre Y así viene Astro de Plata Le cae Con todo encima Al comando negro Y este se duele Pero Pero todavía Le falta pagar Amigos Porque él hizo De todo En la primera Y la segunda caída Y ahora también Los tiene amarrado Bien Astro de Plata Aquel impacto De frente Contra la lona Y ahora El package pile drive En la cobertura Uno, dos, tres Están de regreso Y esta segunda caída Es de los técnicos Cuando parecía Que se iba a ir En dos al hilo Vino la reacción De Astro de Plata Y de Aragón Aprovechando un descuido Y vieron una luz Al final Del túnel Acá el impacto Sobre el esquinero De parte de Astro de Plata Y la situación Del conteo Que es inminente Que llegaba Hasta las tres De palmadas Y con esto Se decreta El resultado Oficial En este segundo Episodio Una caída Por bando Así que todo Se tendrá que definir En la tercera caída Mientras tanto Aragón Sigue abajo Del cuadrilátero Ya con un pique Muy muy Casado Sobre Pacto Negro No le da tregua No le da espacio A puño cerrado Le quiere también Arrebatar la máscara Tiene que bajar El referee Para calmar un poco El ímpetu de Aragón Al acecho Del otro lado Pues bueno También por allá Tratando de De calmar un poco El asuntito Está como un toro De miura Aragón Y ahí el referee Levantándoles la mano En son de triunfo A Astro de Plata Y el propio Aragón Así que Averiguaremos Qué sucede En este tercer capítulo Antes revivimos el pasado Aquí en el momento De la reacción Astro de Plata Que logra esquivar A Aragón Y después viene Con las pinzas Para mandar Afuera del cuadrilátero A uno de los hombres de negro Y del otro lado Las alitas del infierno Lo terminan estrellando En la lona De Naucalpan El conteo Que es Inminente Y llegaba La tercera palmada De parte del referee Ya para construir la historia Y del otro lado Astro de Plata También haciendo lo propio Estrellando sobre uno De los esquineros Ya con ese impacto Era más que suficiente Para cubrirlo Jamás iba a levantar Aunque le contaran En mil Llegaron Las tres palmadas De rigor Y el resultado Oficial Para los científicos Cuando Repito Parecía que todo Se iba a ir En dos al hilo Así que La moneda Está en el aire Para este tercer episodio Oye Qué manera de terminar Esta segunda caída Ya revivimos las acciones Con Diego Linares Y ahora Vendrá esta última Y definitiva La tercera caída En este IWRG retro Desde la arena Naucalpan Más adelante Vamos a tener A los oficiales El AK-47 Oye Ese golpe Si fue derecho Ese golpe Si fue derecho Y tómala Ya se lo regresó Y le vuelve a dar Y le está entrando Con todo Qué manera de golpearse Entre estos dos El comando negro Y Eragon Se están dando Con todo Y esto ya Ya se está volviendo Personal Solamente que deben De tener cuidado Porque ya está Zafada La máscara Tanto del comando Como la de Eragon Y también hay que tener cuidado Porque pueden ser descalificados Y esto lo llevan A una pelea callejera Efectivamente Prácticamente Se está tornando En eso En una pelea callejera Mientras tanto Ya abandonando El cuadrilátero Y vamos a continuar Entonces con esta lucha Ya está Pacto negro Mirando al acecho Hacia la otra esquina Abajo Comando negro Y pacto negro Con algunos reclamos El referee Que incita A los científicos A que Ya continúen Con la lucha Y viene El conteo Porque no No se está presentando Nada Arriba del rombo De batalla Eragon ya Con la máscara Completamente desajustada Y eso puede ser Algo complicado En cualquier momento Ahora sí Ahí está la lucha La patada En la parte Baja De la pierna Y después El golpe Que se queda Como una promesa El enganche Que llega Para el rufián Se van sobre La segunda cuerda Le repite la dosis Pero va a permanecer Todavía en el cuadrilátero Y viene el impulso Y así lo va a hacer No, no, no Se la cambia Con estas tijeras Lo manda Al otro lado De donde están las cuerdas Con ese volado Que no impacta La que sí impacta La super patada Que mete Eragon Para sacar del cuadrilátero Al comando negro Que se va para afuera Pero lo va a perseguir Y es que se metió Con su máscara Se metió también directo Con esos puñetazos A la cara Y lo va a perseguir Por el momento Está a la cuenta Del referee Porque tiene que estar Un hombre de los técnicos Arriba Ya hay uno de los rudos Entonces le está llamando La atención Tanto a Aragón Como Astro de Plata Tiene que regresar Cualquiera de los dos Pero mira Es que aquí El pique Es entre estos dos Que están abajo Efectivamente Inclusive Astro de Plata Baja para tratar De calmar un poco A Aragón Y que todo Se arregle Arriba del cuadrilátero Astro de Plata Ya incorporándose En el rombo De batalla Una lucha Que ha tenido Muchas emociones Que ha tenido De todo Una auténtica Montaña rusa Y aquí está Pacto Negro Entonces ya lo espera Con este machetazo Pero no le hace Prácticamente nada Astro de Plata Demostrando que Todavía tiene Mucha gasolina En el tanque El golpe Se vuelve a quedar Como una promesa Viene desde la segunda cuerda Las pinzas Sale rebotado Pacto Negro Pero permanece Todavía en el cuadrilátero Va de lado a lado De polo a polo Movimiento En todo lo alto El giro Y el enganche Para Pacto Negro De igual forma Permanece todavía En el escenario Acá viene el giro Y un tercer enganche Ahora si ya no quiere saber Nada más Pacto Negro Y de esta forma Astro de Plata Limpia la casa Maga con volar No se queda Simplemente Si Si voló No fue de un lado Pero si del otro Que manera de impactar Con ese tope Y ahora viene Eragon fallando las patas Mira le cayeron Al señor encima Este señor Le han caído Absolutamente todos Y ahora Están así Del golpe de derecha En lo más alto Y ahora viene Nuevamente El comando No Ya lo amarró Lo tiene con El nudo rosa Y aplica El rosa driver Desde el esquinero Parece que es todo Se le cae la máscara Uno Dos Tres Tres Oye Se le zafó la máscara Eso si No fue intencional Por parte de Eragon Pero te lo dije La tenía zafada Y ahora Si lo dejaron Se le ve el rostro Se le ve el rostro A este comando negro Y bueno Eragon se lleva la victoria Y vaya también El tope de Astro de Plata Que dieron la sorpresa Si cuando tenían Todo en contra Desde el capítulo anterior Vino la reacción Aprovecharon el tercer episodio Eragon está muy molesto No quiere ni que le levante la mano En son de triunfo El referee Y bueno Una lucha Que quedó calientita Y todavía Eragon se va A los golpes Y no le queda más Que cubrirse el rostro No puede cubrirse De los golpes Porque tiene que taparse La cara Ya que no tiene La máscara Eragon está Muy molesto Está muy muy caliente Después de lo que ha sucedido Y esta es la postal De comando negro Después de De todo lo que hizo Eragon Se sube hasta El esquinero Astro de Plata Por allá Recibiendo el cariño De todo el público Y vaya lucha Que nos han regalado Estos cuatro gladiadores Una auténtica montaña rosa De emociones En la arena Naucalpan Que forma De llevarse La batalla La gente Por supuesto Está contenta Ya le dan la máscara Al comando negro Y nosotros Vamos a Ver Las acciones Mira nada más Que tope con giro Cuando parecía que no Tomaba doble 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 vuelo Y así Impactaba a su rival Y aquí Mucha atención Le dan el golpe Lo ponen Para el nudo rosa Ya lo tiene preparado Se lo lleva Con el rosa driver Y ahí es en donde Se le zafa La máscara La cobertura El referee No se da cuenta De la máscara O lo permite La ley de la ventaja En este caso Aquí la lucha libre Y no No le quiere dar La mano Este Hombre A el referee Porque se le hizo Injusto Se le hizo injusto Esta batalla Nosotros continuamos En IWRG Retro No pierdas la oportunidad De deleitar tu paladar Ven a Redfish Y disfruta De más de 80 Platillos y bebidas Con nuestro buffet A la carta Todo lo que puedas comer Por solo 240 pesos Tenemos 3 sucursales En Atizapán Naucalpanitlal Nepantla Síguenos en redes sociales Como Redfish and Drinks Vive la experiencia Redfish La excelencia del mar Hasta tu lugar El mejor lugar Donde puedes entrenar Full Fitness Contamos con asistencia personalizada Con el mejor equipo De entrenamiento Baños Regaderas Y las mejores instalaciones Ven y forma parte Del mejor gimnasio De Naucalpan Full Fitness Donde entrenan los campeones Donde entrenan los campeones En la esquina ruda Como Capitán De Bando Eterno Y en la esquina contraria Como Capitán De su Bando Centurión Referente Bien Ahí está Esta lucha Estelar Que llevamos Para todos ustedes En IWRG Retro En donde se encuentra Tritón Centurión Y Dynamic Black Para el oficial AK47 El oficial Fierro Y Eterno Ya revisando Que todos Se encuentren Perfectas condiciones Que no haya Artefactos Que no vayan Con la lucha libre Y que puedan Estar arriba De un cuadrilátero El que ingresa Es Centurión Y a quien Está pidiendo A quien pide Al AK47 Bueno Ahí está Este joven Gladiador No Al que está pidiendo Es a Eterno Pero Eterno Le dicen No, no vales No vales Hazte para allá Muchacho Estás en pañales Todavía Y ahora Al que le dan El intercambio Es Atritón Este relevo Que entra Con este gladiador Y también El oficial Fierro Enmascarado Aún en este 2012 De IWRG Retro Ya le da Otra vez La mano Al AK47 Y pues esperemos Que ya empiecen De luchar Vamos a ver Si ya se animan A generar Movimientos Ahí está Tritón El AK47 Demostrándole La fortaleza Que tiene El oficial Pero Tritón le dice Pues a mí A mí no importa Yo tengo mucha juventud Mucha velocidad Y por fin Parecía que se iban A animar Pero el AK47 Sobrado Se va a encarar Con el público Ahora sí van Al quehacer luchístico La presa de muñeca Esta es la afición Que se da cita En la arena Naucalpan Los chiquitines Las familias Un ambiente Completamente familiar El que se presenta En la arena Naucalpan Si usted nos visita Cada domingo Y mientras tanto Acá el AK47 Con el castigo Para Tritón Buscando la rendición Muy temprano En la lucha Pero el gladiador Científico Terminó aguantando Estoicamente Sí con un dolor Sobre el hombro Pero nada Que le impida Continuar con la lucha Y va a castigar Al oficial AK47 Precisamente En las extremidades Superiores Tratando de Ejercer Con este 4 al brazo Presión importante Y buscar también La rendición Pero es muy temprano De igual forma Para el oficial E inclusive Su compa Su brother El oficial Fierro Ingresa para romper El castigo Y esto se convierte En una zona De guerra Entre los 6 gladiadores Pues sí Porque se mete Para encarar todavía A Eterno En su esquina Ya le dice El AK47 Regresate bro Nada más Fíjate Fíjate Así se hace La toma de referee Y viene el torniquete Al brazo derecho De este tritón Se lo van a llevar A la lona Para seguir amarrando Con las piernas Mira nada más Qué manera Qué destreza Del AK47 Ahora también En alguna etapa Y temporada Como Super Mario Y se vuelve a meter El centurión Para llamarle La atención Eterno Pero mira Ahí está Está peor Que cuando estaba Cortejando A una chica Que no lo quería Él andaba Andaba Anda Busque y busque Y Eterno Ya le dijo Que no Que no Que no Pero está de necio Efectivamente Y mientras tanto Tretón Sigue con el AK47 Ahora con el castigo Sobre las piernas Ejerciendo presión Importante Para el oficial Y mientras tanto El referee cercano A las acciones Y diciendo con la mano Que no Que todavía hay lucha Todavía hay batalla Pero el AK47 Se duele bastante Después de los movimientos Del luchador científico Vamos a ver Si continúa El rictus de dolor Es bastante fuerte Mientras tanto Por acá Tretón Permanece Van a checar Que todo esté correcto Y van a continuar Estos 12 gladiadores Por allá Buscando la presa De muñeca Al AK47 Y después Se le engancha Y derribe Para Tritón La lucha Sobre la lona Buscando una vez más La rendición Mucha condición No hay física La que demuestran Estos 12 gladiadores Para tener Una batalla De esta índole Cercanos allá A las hogas Al final El AK47 Cambia las acciones Hacia su favor Castigo también Sobre las piernas Para Tritón Pero Tritón Con la velocidad Buscaba cambiarle Aunque después Lo convierte En una rana El AK47 Y por eso llega El conteo De la referee Acá la plancha Sale rebotado El AK También la plancha De Tritón Y de igual forma Sale rebotado Nada para nadie Un duelo Bastante parejo Entre estos 12 gladiadores Gladiadores Tendrá que venir El relevo En las esquinas Oye Pero es que Se la pasan De relevo En relevo Diego No los he visto Luchar Ahora ya El que viene Es Dynamic Black En contra De el oficial Fierro Que le da El saludo A su compañero Esperemos Que estos dos Si luchen Porque Se la pasan Nada más Que el Jijiji Jajaja Huachachá Y nada de lucha Ahí está El derribe Por parte Del oficial Fierro Y las pinzas Bien aplicadas Por parte De Dynamic Black Quien se pone De pie Y le está Demostrando Que jovencito Pero con las agallas Para tenerlo De frente La toma De referee Ay Lo carga Como si no pesara Nada Este Dynamic Black Pero se escapa De esta manera Rodando Con movimientos De lucha olímpica Efectivamente Y bueno Mientras tanto Sale Incorporado Dynamic Black Y el oficial Fierro Impactado Sobre el otro Extremo Del cuadrilátero Dynamic Black Uno de los Gladiadores Más espectaculares Y aéreos Que han pisado Esta arena Naucalpan Y mientras tanto El oficial Fierro Uno de los Rudos De Polendas El paquete Conteo De uno Conteo Tan solo De un segundo Porque salió Rápidamente Del problema Dynamic Black Por acá Buscaba el candado Al cuello Al final El oficial Fierro Lo terminó Derribando Y viene Con este Castigo Sobre las Piernas Buscando Maniatar La velocidad Precisamente De Dynamic Black Que es uno De sus Puntos Bastante Bastante Fuertes Lo lleva Sobre la Lona Por acá Con una De a caballo Tratando De buscar La rendición De Dynamic Aunque no La consigue Y en base A la velocidad Dynamic Logra Cambiar Todo Hacia Su favor Y bueno Vaya Vaya Lucha Movidita Flash La que están Regalando Estos dos Gladiadores Por acá La rodada Le tapa muy bien La salida Al oficial Fierro Pero después El oficial También hace Lo propio Viene la plancha Sale rebotado También Dynamic Black Sale rebotado Un duelo Bastante Bastante Parejo Entre Estos dos Gladiadores Y va a llegar El relevo En las esquinas De Nueva Cuenta Ahí está Centurión Otra vez Parece que ahora Si va a tener La oportunidad De enfrentar Eterno Quien es Doble campeón En ese tiempo Salió con los dos Cinturones Y ahí está Los derechazos Viene el candado Directamente a la cabeza Los golpes También A la boca Del estómago Viene el centurión Así esquivando Lo que hace Eterno Con las tijeras Ya lo mandó Se lo quitó Encima Y lo impulsa De lado a lado Tenía que llegar Tenía que llegar El AK-47 Y después de estar De aquí para allá Ya les pusieron Un freno Vienen las patadas Y así Castigando A estos jóvenes Los oficiales Más marrulleros Que nada Y todavía Sumados a Eterno Pues peor El más polémico Órale Ahí está El Golpe de antebrazo La patada Y también doble patada Para este tritón Que lo sacan Del cuadrilátero Lo mandan Por todo lo alto Con esta pasada Al centurión La patada La cabeza Y ahora sí Estos rudos Estos rufianes Están con todo En el terreno Que les gusta En el terreno De rudos Allá el oficial de fierro Termina generando El codazo Sobre Dynamic Black Abajo Este que es eterno Sobre centurión Y después La patada Del oficial de fierro Para Dynamic Que termina provocando Que abandone En el cuadrilátero Tritón Intenta ingresar Pero está en desventaja Numérica Y eso le complica Completamente El panorama Lo van a llevar Sobre la esquina El impacto Del oficial de fierro Para sacar el aire A Tritón Y en el centro Lo espera El AK-47 Lo incorpora De manera inmediata Lo vuelven a llevar Sobre el mismo esquinero Y ya lo está esperando El AK-47 Para depositarlo En lo más alto De la montaña Y generar más dolor Con este machetazo Dejándole dibujada La mano En el pecho Viene el enganche Y queda sobre el centro Del cuadrilátero Es momento De finiquitarlo Allá buscando La rendición Y mientras tanto Eterno sigue Con Centurión Por donde quiera Hay acciones Por donde quiera De aquí para allá Se están Dando con todo Estos gladiadores Dándole con todo Más bien Tanto a Tritón A Centurión Y también a Dynamic Black Ahí El crochazo Ya los preparan Para que llegue Eterno Con estas estacas Que tiene muy bien Hechas Directamente A la parte Donde más duelen Las sentaderas De Centurión Y por eso Se revuelca Como gusano Tremendas Tremendas Patadas Por parte Este gladiador Por acá La rodada De Dynamic Black Para tratar De sorprender Eterno Pero Los oficiales Están al acecho Y lo terminan Maniatando Rápidamente Acá El AK-47 Depositándolo En la ceja Del cuadrilátero Y después Sobre la terracera Va a castigar A Dynamic Black Empiezan Y empiezan A escalar En lo más alto Del Everest Van a llegar Al punto Más alto Y esto No es nada Bueno Para Dynamic ¿Qué va a pasarlo? Vamos a averiguar Ahí está el suplex Lo terminan Mandando al fondo Del abismo Momento de cubrirlo El conteo De uno Conteo De dos Conteo Pues por allá Perdonándole La vida A los oficiales A medio gas Y sobrados Oye Qué movimiento El superplex Desde la tercera cuerda Es durísimo Y estos Como dice Soberbios Sobrados Pues le permitieron Seguir en la contienda Pero Todo Todo fue Para darle Con todo Y seguir castigando A estos tres No tanto Por otra cosa Sino porque Quieren castigar A Centurión A Tritón Y a Dynamic Black Que ya sacaron A Centurión Quien es el capitán Del mando Del bando Perdón Y ahora viene El castigo Para Tritón Que lo van a mandar Hasta el otro lado Y así lo brinca Pero lo tienen Bien amarrado Todavía lo depositan En El cuerpo En la humanidad Del oficial Oye Oye Parece que está de regreso Ahí está Tritón Haciendo Que se equivoquen Y la doble patada Por parte De Dynamic Black Sacando a estos Lleadores Viene el impulso De lado a lado Dynamic Black Con esta Brillo dorada Por encima De la tercera El impulso Cayendo En el oficial Fierro Se equivoca El AK 47 Ya lo tiene Amarrado Tritón Y así lo está Dejando Con los ojos cuadrados Y la plancha cruzada Del centurión Que es lo que va a hacer Para terminar con Eterno Por fin lo tiene enfrente Lo clava En el esquinero Hay falta Hay falta Hay falta La cobertura Y si lo vio el referee Muy bien El referee Vio las acciones Y están descalificados Pensó que jamás Se iba a dar cuenta El referee Y bueno Al final Allá está El tema Y con esto El capítulo Es para los científicos Por allá Le reclaman El AK 47 El Fierro Y Eterno Al referee El doctor Checando que todo Este correcto Con Dynamic Blanco Porque a pesar De que fue espectacular Y dio en el blanco Se estaba quedando Por allá Algo corto Dynamic Y por eso Van a checarlo Allá legal Y mientras tanto Eterno Sigue en desconcierto Total Después de la Decisión De parte del Referee Patadas Que mandan a Tritón Hasta las primeras Filas Así El episodio Es para Estos Gladiadores Por descalificaciones Y sigue siendo Una zona de combate Una zona hostil Para los técnicos Vámonos con el Segundo capítulo Pero antes Revivimos el pasado El impulso Desde la segunda cuerda Se va hasta el fondo Del abismo Da en el blanco Que es el oficial El ferro Pero alcanza a impactarse Por allá Con el tabloncillo Este que es Dynamic Black Y por eso Apareció el doctor Para checar Que pudiera continuar Que esté de manera Correcta Este gladiador Otra toma Que manda la producción De este vuelo Poderoso Espectacular De este gladiador Que ya lo decíamos En el arranque De la lucha El aire Es su hábitat Natural Para Dynamic Black Y mientras tanto Acá Tritón Recibiendo el apoyo Del público Pero también golpes De parte de los rudos Y Eterno Sigue con Centurión Ya con la silla Sobre el rostro Y es que bueno Tanto lo estaba Busca y busca El Centurión Que el Eterno Mira nada más Ahí la repetición Pensaba que no lo veían Estaba de espaldas Metiendo así El foul Pero el referee Estaba muy atento Por poquito Por poquito Y no lo veía Ya le quitan de encima Y así lo descalifican En esta primera caída Que es para Tritón Centurión Y también Dynamic Black El referee Pues trata de darle Un poquito de espacio Un poquito Para la recuperación Al Centurión Pero por arriba Del cuadrilátero Está el oficial Fierro Metiéndole tremendo Codazo a Dynamic Black Que también ya lo saca Bueno Ya vamos a comenzar Con esta segunda caída Oficialmente Aquí en esta función De IWRG Retro Síganos en nuestras redes sociales IWRG Lucha Libre Para que Tengan todo el contenido Se acerca también El tryout 2024 Estén muy al pendiente Y todo lo que tenemos También en IWRG TV Para todos ustedes Las entrevistas Los resúmenes De las luchas Y los programas De entrevista En el Redfish Que vaya Que están Muy buenos Chequenlos Todos tienen una Gran historia de vida Que contar Metiéndose con la máscara Mordiéndolo también Ahí están los derechazos De Dynamic Black Con el oficial Fierro Y todavía sigue Eterno Castigando así de cabeza Al Centurión El castigo El dolor Que sufre Centurión Ahí está Plasmado En estas imágenes Y mientras tanto Ya el oficial AK-47 Y el oficial Fierro También se incorporan A la fiesta de Eterno Con Centurión Lo incorporan A más a la fuerza Que de gana Lo tienen Sobre el esquinero Al final lo van a llevar En el otro lado Del cuadrilátero Ya preparando El terreno Para generar Más dolor Y le deja Eterno Dibujada La mano En el pecho A Centurión Que no puede reaccionar Le cuesta mucho trabajo Y es que está En desventaja numérica Y a pesar de De que quiere Es muy muy complicado Ante los oficiales Que se conocen Muy bien Y precisamente El AK-47 Es el que viene Ahora con este golpe Con este machetazo Dejando allá La mano dibujada También en el pecho Y provocando Que se vaya Afuera Del cuadrilátero Es el turno Para más castigo Sobre los científicos Tritón El press militar De Eterno Lo está esperando El AK-47 Con las botas Y vaya dolor En la boca Del estómago Y en el pecho Lo meten Lo meten con todo En el pecho Y ahora lo va a perseguir El AK-47 Al Centurión Lo vuelven a subir Al cuadrilátero Y es que estos rufianes No les han permitido Ni respirar Estaba muy gallito El Centurión Y ahora está recibiendo El castigo Pero bueno Ya lo reciben Con estas patadas Parece que nuevamente Están de regreso Veremos si lo logran Viene todavía El doble amarre De los brazos ¡Ay! Las patadas Que me lo mandan Para el otro lado Y ya también Los oficiales Bueno Ellos ponen Su ley Y doble Doble enganche Veremos Que es lo que hace Tritón Por encima De la tercera Y Dynamic Black Tremendo Centón Y ahora sí Esto era lo que queríamos ver El mano a mano Centurión Y también Eterno Sí La rivalidad Que toda la gente Quiere ver En esta arena Naucalpan Y en Eterno Con el golpe Tritón Mejor dicho Centurión Le paga con la misma moneda El paquetito Pero no hay Referee Que cuente Y mientras tanto Acá la navajita Lo cubre Y las espaldas Planas Pero no Llegó Contra sus últimas consecuencias Y viene Centurión Con un golpe En una zona inadecuada No se percató el referee Conteo de dos Conteo de tres Señoras y señores Y con esto El resultado Esa para los científicos Esto se va a ir en dos Al hilo Pero con resultado Polémico Oye Pues es que se desquitó El centurión Y ahora sí Que le dieron Le dieron Cayó en su propia trampa Eterno Primero quería impactarlo Con el foul No lo consigue Y el que sí Le da con todo Y ahora sí Sin pena Ni nada Es el centurión Miren nada más La cara de eterno De dolor Y es que se la metió Con todo Esa patada El referee No se da cuenta Y así le da la victoria A los técnicos Si bien lo mencionas Dos al hilo Dos al hilo Es lo que tiene Ahí está el derechazo Todavía Más golpes Más castigo Para estos Rufianes Y bueno Pues el centurión Sacó también El colmillo Y Eterno Se quedó Tumbado Gracias a todos Por estar con nosotros De todas maneras Vamos a ver Qué más Habrá aquí Seguramente Habrá retos Por parte De estos Gladiadores Vamos a escuchar Ahora al centurión Lo que tiene que decir A Eterno Ambos luchadores Vigentes Y ambos luchadores De hecho El centurión Participó En el tryout 2023 Ahora ya se acerca El tryout 2024 Para que estén Muy al pendiente Vamos a ver Qué es lo que se tiene Que decir En estos momentos Pero bueno Qué repetición Mira nada más Allá va Tritón Por encima De la tercera Cayéndole Al AK47 Y un tornillo Hacia afuera También cayéndole Al oficial Fierro Y no se diga Tritón Por encima De la tercera Es lo mismo Pero bueno Por encima De la tercera Aquí lo chistoso Es lo que te iba a decir Le caen aquí A este aficionado Y después Le vuelve a caer Otra persona El Dynamic Black Encima creo Pero bueno Ahí está La patada Que entra de lleno Para Eterno Sí Y bueno El referee Estaba de espaldas Y por eso No se percata Y ahora sí Vamos a escuchar A Centurión Hoy Te acabo de demostrar Delante de toda la gente Que por el terreno Que tú quieras Te puedo ganar No desconozco Las barrullerías Eterno ¿Eh? ¿Eh? Y quiero Exijo La oportunidad Por ese campeonato De la IWRG Ante todo Buenas noches Inútil A esta gente Se respeta Y vas al Doble Campeón O se hace Eterno Tienes la palabra Bien Centurión Me gusta Estás aprendiendo De mí Te gané Con Paul Y me haces lo mismo No tienes recursos ¿No sabes qué? Que también Tienes mi cinturón También Tienes mi cinturón Tú casi te matas Ahorita Pero ¿sabes qué? Primero Un mano a mano Y de ahí Depende Y te doy la oportunidad Por mi champion ¡Órale! Por tu champion Por tu champion A ti Ya te dieron una vez Una oportunidad Tú estuviste como yo Pidiéndola Ahora tú dámela a mí Si de verdad eres campeón ¿Tú crees Que de la noche a la mañana Me dieron la oportunidad? Pues no Con sudor Y lágrimas Me gané el lugar Y a ti te falta mucho ¡Él, él, 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 él! Buenas noches Don Palma Eterno Primero Enseñate a hablar Dale la oportunidad Y es que eres un campeón Y después Yo quiero esta oportunidad ¿Saben qué? Centurión Eso sí Eso sí ¡Gánate! Aquí Arriba del rin Y sobre todo Enfrente de esta gente ¡Gánate! ¡Gánate esta oportunidad! ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? Te hace falta Esto perro Y arriba ¡Él, él, 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 él! Bueno, pues ahí están las palabras Nos despedimos Diego Diego Linares Y Big Mars Además también la colaboración De Paco Ponce ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Big! Muchas gracias a toda la gente Que nos acompañó Y sigan el pendiente Con más de IWRG Retro Y IWRG Retro Los jueves a las 8 de la noche ¡Nos despedimos! Big Mars Diego Linares ¡Hasta la próxima! ¡Nos despedimos!